El Instituto de Agosto Social Detenidos de mañana Desde su inicio la institución se caracteriza Por el gran apoyo incondicional brindando pensiones módicas Al alcance de la economía de la población Participando en todos los eventos circos protocolales Dentro y fuera del vehículo indigno Con gran esfuerzo y valor humano Agradecemos la presencia de todos los alumnos De padre y familia Y ahí están Los alumnos de Carlos Gallardetes Que han ganado en diversas participaciones Institución educativa Privada Gustavo Adolfo Becker Inicial, primaria y secundaria Los alumnos de Fernando De los poderes característicos De su institución educativa Se han preparado también con mucho esfuerzo Para dejar en alto el nombre de su institución Y ahora, ¡reavanza! ¡Suscríbete al canal!